Queremos votar, queremos votar, queremos votar, queremos votar, queremos votar, queremos votar. ¿Cuántas personas pueden votar? ¿Por qué solamente mil personas pudieron votar? No estamos en esta cajilla por placer, no estamos en esta cajilla por placer, no estamos en esta cajilla por placer, que no nos quieran ver la cara de tontos, porque lo que mi amiga dice es verdad.